Más de 700.000 argentinos recorrieron el país a lo largo de este fin de semana largo, un incremento en las ventas de cerca de un 7% y un gasto total de 700 millones de pesos, con un gasto promedio diario de 350 pesos por visitante y una estadía estimada en 2,8 días. Las economías regionales recibieron una inyección de ingresos turísticos por 700 millones de pesos. A pesar de un público más cuidadoso con sus gastos, la cantidad de turistas que se tomaron días de descanso este fin de semana largo, creció un 3% frente a la misma fecha del año pasado. Así el tránsito de gente fue intenso para esta altura del año y permitió movilizar las ventas de todos los rubros vinculados al turismo. Por los empresarios, para los empresarios del sector, el balance de la fecha cumplió con las expectativas y según el relevamiento realizado por CAME en 40 ciudades del país, en promedio las ventas de bienes y servicios vinculados al turismo subieron un 6,5% frente al mismo fin de semana del año pasado. El mayor movimiento comercial se explica por el incremento en la cantidad de viajeros, pero esta vez también incidieron las mayores cantidades consumidas, principalmente por la coincidencia del feriado largo con el día del niño que derivó en mayores gastos en rubros como esparcimiento, gastronomía, artículos deportivos, bazares o regalos, entre otros. El 95% de los viajeros eligieron destinos nacionales, según el Ministerio de Turismo, una elección que se viene manteniendo estable en 2013 y que responde básicamente a la buena relación precios-productos que ofrece el turismo local.